Estamos contentos de estar acá en Santiago. La asociación viene haciendo estos congresos hace 23 años. Este es el 23 Congreso. La idea de la asociación es que los congresos sean federales, que una vez sea en Buenos Aires, otra vez en Santiago, otra vez en Salta, otra vez en Córdoba. Así lo vinimos haciendo hace 23 años y esta vez nos toca Santiago. Estamos muy contentos de participar. Va a haber cuatro salones de aquí el fórum en simultáneo con todas las especialidades de otorrinolaringología pediátrica. Van a haber temas de implante coclear, de hipoacusia, de deglusión, de voz. Y lo más importante es que traemos muchos talleres que son abiertos y gratuitos para la comunidad. Van a haber talleres de seguridad, de voz para los docentes, para padres de niños hipoacúsicos. Así que, bueno, los invitamos a todos a que vengan y forman parte. Estamos hablando entonces que, obviamente, es algo específico para profesionales, pero bueno, para el sector también de la comunidad está abierto. Está abierto para la comunidad. Pueden buscar la información en www.aaofp.org.ar. Es la Secretaría, ahí mandan un mail o se acercan al fórum y se inscriben en el momento. En las redes sociales de la AOFP van a haber todas las actividades que hay para la comunidad. Acompañado siempre por el gobierno de Santiago del Estero que nos ayudó y nos impulsó y tuvo la idea original de hacerlo. En estas actividades, digo, por ejemplo, en la práctica y para alguien que esté viendo la nota, digo, por ejemplo, alguna mamá, papá que tiene su hijo con algún tipo de problema, puede venir a hacer una breve consulta, sacarse alguna duda. Claro, claro. Para los papás de los niños hipoacústicos, mañana por la tarde van a estar todos los profesionales a disposición para las consultas que ustedes quieran tener o me ubican, me buscan, me llaman y vemos la forma de contactarlos con el profesional que ustedes necesiten. Bueno, la invitación para todos. Para todos, para los docentes también que tienen un taller especial y gratuito para ellos, para cuidar su voz, para todas las familias que tengan niños que tienen un taller de seguridad cuando se llevan cositas a la boca, de cómo hacer rehabilitación, maniobras de Hemlich, bueno, acercándonos a la comunidad. Gracias. Gracias.